TENEMOS QUE CONSEGUIR NOMEROSOS OBJETIVOS, CÉNTRATE EN ELLOS Hay suministros en tu zona, ve a buscarlos Sensor desplegado Sensor listo Obteniendo el alijo Un médico, me han dado Alejo de suministros a salvo y disponible Sensor desplegado Están atrapados en su zona principal, pero se están reorganizando por el flanco Sensor listo Sensor desplegando Sensor 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 ¡Sechón desplegado! Bien hecho. Los suministros son nuestros. Tu objetivo es un dispositivo de PEM. Coloca una carga y elimínalo. ¡Ayuda! ¡Tengo problemas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sensor listo! ¡Sensor desplegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me hace falta recargar! ¡Granada! ¡Sensor listo! ¡Sensor desplegado! ¡Sensor listo! ¡Sensor listo! ¡Suscríbete al enemigo disparado! ¡No hay datos! ¡Suscríbete al enemigo disparado! ¡Sensor listo! ¡Sensor desplegado! ¡Sensor listo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Sensor desplegado! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Estoy en apuros, echadme una mano ¡Necesito recargar! ¡Un mánico de libertad! ¡Sensor listo! ¡El enemigo está cargado! ¡Fuego! ¡Hay un sensor inactivo en la zona! ¡Recupéralo y activalo de nuevo! ¡Necesito una ayudita! ¡Suscríbete! ¡Te estamos enviando las posiciones del enemigo! ¡Te estamos enviando datos sobre las posiciones enemigas! Espera, estoy recuperando el módulo ¡El sensor está activo! ¡Defiéndelo! ¡Necesito! ¡De nada! ¡No! 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 Necesito recargar. ¡Gracias de munición! ¡Gracias de munición! Bien hecho Hay suministros en la zona Recupéralos ¡Ahí va! ¡Médico! ¡Necesito un poco de ayuda! Tomaré los suministros, ¡cubridme! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Un minuto! ¡Estamos en fórmula! ¡Así y así! ¡Suministros a salvo! ¡Puedes usarlos! ¡Necesito recargar! ¡Herido! ¡Médico! ¡Necesito apoyo! ¡Rápido! ¡Granada! ¡Granada! Los suministros son nuestros ¡Buen trabajo! ¡Lo lograsteis! ¡Buen trabajo, Ghosts!